No ha pasado ni un año en que yo salí Las puertas se cerraron enfrente de mí Dijeron que no podías, se burlaron de mí Seguí con lo mío y sobresalí Me acuerdo cuando nadie me apoyaba Cuando en la música apenas empezaba Decían que no podía, que no servía para nada Paso unos meses y dejé bocas calladas Me acuerdo cuando nadie me apoyaba Cuando en la música apenas empezaba Decían que no podía, que no servía para nada Paso unos meses y dejé bocas calladas Prendo el don, agarro el phone, maquestón, tengo el don Quiero, no prefiero, mero, mero, high Fierro, lo destierro, tengo una bitch Una stitch, why fix, lanzo hits, faltó los tricks Mira, still, mil a mil, dos en dos, así es cool Luz da blood, irritable, is cool, we're the fool It's me, yours, do you like? Up the sky, one strike, you my first She my all, other bad, God has fun Andamos activos, poniendo los motores Siempre positivos, somos de los ganadores Todo lo consigo, pero yo con mis valores Yo solo te bendigo pa' que no tengas errores Salimos de abajo, estamos en lo alto Siempre perfis bajo, gastamos sin impacto Vete pa' carajo, mientras tú te preocupas Yo solito me relajo No ha pasado ni un año en que yo salí Las puertas se cerraron enfrente de mí Dijeron que no podía, se burlaron de mí Seguí con lo mío y sobresalí Me acuerdo cuando nadie me apoyaba Cuando en la música apenas empezaba Decían que no podía, que no servía para na' Paso unos meses y dejé bocas callas Me acuerdo cuando nadie me apoyaba Cuando en la música apenas empezaba Decían que no podía, que no servía para na' Paso unos meses y dejé bocas callas Unas barras rojas te desmayes Somos tranquilos, locos leales No me vengas a hablar de calle Si tú ni siquiera sales en tu barrio suena Dame una noche y te meto con pana Sé que le gusta mi llamas Por eso me llaman que me extrañe su cama Va llorando en la weed Ella tiene más flow que fashion week No comemos y le damos repeat No comemos y le damos repeat Ustedes no son de calle No, 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 no Ustedes nunca han sido maleantes No, 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 no No venga a hablarme de drogas Ni puta ni ron Que para ti tú es un sueño Maldito cabrón Oye, tengo el estilo que quiere tu novio Lo sabe nena, eso es más que obvio No recibo amor, puta recibo odio Ya te deja atrás y pase otro episodio Hasta los hombres a mí me dicen guapo Tú eres tan feo, pareces un guapo Si quisiera yo a tu marido lo paco Él se cree pendejo pero es un cardíaco Perra te equivocas, yo nunca me achaco Todas quieran que se la folle a este flaco Tú eres una lacra, yo soy al araco De estos idiotas yo siempre destaco Voy a lograr lo que nadie ha logrado Perra lo siento, no eres de mi agrado Como a mi flow, otro no has escuchado Yo me vine en fin porque están apagados Ustedes son mis hijos, pero los abortados No me hablen ni mierda, quédense callados Con la flaca de ustedes hasta me he botado Me buscan porque mi estilo está agotado Perra